La red social Twitter informó que del 1 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2017 suspendió 1.210.357 cuentas relacionadas con la promoción del terrorismo. En su reporte de transparencia publicado este jueves en su blog, precisó que en lo que corresponde al período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, se suspendieron permanentemente un total de 274.460 cuentas por esa razón. Dijo que esa cifra es un 8,4% inferior al volumen compartido en el período de informe anterior y es el segundo período de informe consecutivo en el que han visto un descenso en el número de cuentas suspendidas por este motivo. Continuamos viendo el impacto positivo y significativo de años de arduo trabajo haciendo que nuestro sitio sea un lugar indeseable para aquellos que buscan promover el terrorismo, lo que resulta en este tipo de actividad que se aleja cada vez más de Twitter, señaló. De las cuentas suspendidas en el segundo semestre del año pasado, precisó la firma tecnológica, el 93% fueron detectadas con herramientas internas y el 74% de esas cuentas se eliminaron antes de su primer tuit. Agregó que los informes gubernamentales sobre infracciones relacionadas con la promoción del terrorismo representan menos del 0,2% de todas las suspensiones en el período de informe más reciente y reflejan una reducción del 50% en comparación con el período del informe anterior. NTXISMM AGJ NTXISMM AGJ